De Matonte Tiene la chance el Deportivo Maldonado de abrir el marcador Pero Hichazo evidentemente tiene otros planes Tiene otras ideas, como por ejemplo tapar el penal Al argentino, el número 28 Allí está en su vuelta Al fútbol En esta jornada número 3 El ex centro delantero de Boca y de Peñarol Vigatri Pitazo de Matonte Acima, Vigatri ¡Gooooool! ¡Gooooool! El Deportivo Maldonado Vigatri Tirado al medio El disparo del número 28 No pudo hacer absolutamente nada Ya se encuentra Deportivo Maldonado En el final de los primeros 45 minutos La apertura en el marcador aquí en el Prado Deportivo Maldonado 1, River 0, Vigatri De penal 44 y medio Es un momento clave sobre el final Prácticamente la última del primer tiempo Por lo general le pega siempre fuerte a los penales Vigatri Y acá creo que ahí está la clave de que termine siendo gol Porque la dirección tampoco es muy buena La pelota no va pegada al palo Le pasa por debajo del cuerpo de Hichazo Así lo festeja Paladino Necesitaba este gol el equipo Y qué debut de Vigatri Esa la mandó a guardar Décimo tercer gol de Deportivo Maldonado En la temporada El primero de Lucas Vigatri Que no marcaba desde el 23 de noviembre del 2019 Cuando Peñarol le ganó a Fénix Vigésimo cuarto gol que recibe River En el Uruguayo Vamos a jugar dos minutos más ¡Gracias! ¡Gracias!